soy Renex LED y estoy súper contento porque les tengo una sorpresota aquí les voy a regalar este programa muy bueno que se llama Avalon Vacuum Tube que es un plugin para lo que es las voces y para lo que quieran utilizarlo y probarlo es muy bueno, se llama Avalon, simplemente tienen que descargarlo en la descripción del video es un compresor pre-amp, o sea para amplificador y ecualizador y funciona perfectamente bien en el FL Studio, en cualquier programa menos ProTool porque ProTool es un poco más complicado, pero funcionan los programas como Cubase Cubase, FL Studio, Nuendo y todos esos programas ok, así que mi gente solamente tienen que descargarlo en la descripción del video aquí les voy a enseñar cómo instalarlo, muy fácil, así que ahora mismo les voy a enseñar miren para acá y presten atención, simplemente tenemos que venir aquí a donde dice aquí en descargas, yo lo tengo aquí en descargas entonces vamos aquí al archivo WinRAR cuando ya abran el archivo WinRAR simplemente tienen que extraerlo en el disco duro en el archivo de VST vienen a donde dice extraer en, le dan a donde dice disco duro, vienen a donde dice archivos de programa van hacia abajo y van a donde dice VST le dan ok, le dan que sí y ya se les va a pasar al archivo de VST a mí no, porque me está diciendo que si quiero reemplazarlo, pero como ya, porque ya lo hice así que bueno mi gente, eso es todo, muy sencillo, funciona a la perfección no tienen, no tienen que instalarlo, ni darle ningún tipo de instalación simplemente ponen, hacen los pasos que les dije y les va a funcionar perfectamente bien ok mi gente, esto es mi sorpresota para ustedes estoy súper contento y muy agradecido del apoyo si quieren más plugins de esto, solamente tienes que compartir este video suscribirte al canal, darle like, dejar un comentario y voy a seguir sacando más videos de esto regalando plugins y voy a estar regalando librerías así que mi gente, si quieren todo esto ya saben lo que tienen que hacer si quieren y si no, igual voy a seguir compartiendo porque yo no pido nada a cambio simplemente no se sientan obligados yo verdad, lo único que pido es un poquito de apoyo pero si no, igual se los agradezco pero si lo hacen, de verdad me ayudarían muchísimo así que mi gente, muchísimas gracias por haber visto este video vuelvo y repito, suscríbanse al canal comenten, denle like síganme en Instagram, en Twitter en Facebook Facebook sería Renex LED o Renex en Instagram es Renex LED con letras chiquitas en Twitter es Renex LED Fans y ahí me van a encontrar síganme por toda esa red de mi gente y manténganse en contacto venemos con muchos temas nuevos y muchas cosas buenas así que mi gente, disfruten de este plugin que esto es una maravilla este plugin cuesta muy caro en vida real pero el plugin es muy bueno también funciona casi parecido al compresor real igual así que disfrútenlo mi gente gracias por el apoyo este fue Renex LED con el tutorial del plugin de la balón gracias mi gente chao, los queremos ¡Gracias! ¡Gracias!